Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, un gusto saludarte Seguimos aprendiendo de este excelente líder Mardoqueo En Esther 4.14 dice Si ahora te quedas callada De otra parte vendrá alivio y liberación La fe de Mardoqueo en Dios brilló para ser un faro de esperanza Para quienes lo rodeaban Y se volvió una fuente de fortaleza para Esther Él declaró respiro y esperanza vendrán de alguna parte El salmista declaró tú eres mi escondite y mi escudo En tu palabra he puesto mi esperanza La esperanza es la expectativa de que algo bueno va a pasar Aunque en lo presente no se vea Pero eso es lo que tenía Mardoqueo Una fuerte esperanza en Dios La fe de Mardoqueo fue recompensada Porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios Y vinieron bendiciones inesperadas Recuerda que él estaba con un decreto de muerte Por Amán Una orca que se había preparado para él Pero antes una noche de insomnio del rey Provocó que Mardoqueo fuera guardado en la muerte El rey tuvo una noche de insomnio Empezó a leer los libros, las historias del palacio Y se encontró que Mardoqueo había colaborado Y denunciado una amenaza contra el rey Y como consecuencia Esto trajo la protección contra su vida De modo que colgaron Amán En el lugar que había levantado para Mardoqueo Cuando tú tienes fe en Dios Vas a ser protegido permanentemente de la muerte Y lo otro que Mardoqueo logró también conseguir Que fue promovido delante del rey Fue guardado de la muerte Fue promovido delante del rey Dice este Esdras 8.2 Que el rey se quitó el anillo con su sello El cual le había recuperado de Amán Y se lo dio a Mardoqueo Fue promovido delante del rey Y lo tercero que pasó con este gran hombre de fe Que no negoció sus principios Que tenía esperanza siempre en Dios Fue alguien preeminente entre los judíos Dice la palabra que su fama se extendía Por todas las provincias Y que cada vez se hacía más poderoso ¿Qué expectativas tienes de que Dios va a ser este año contigo? ¿Tienes la esperanza que Dios va a intervenir en tu vida? Tú puedes estar confiado a pesar de las circunstancias que estés viviendo Tu confianza es fe en el Dios Altísimo Por eso ese salmo tan bonito Que David compuso en el salmo 23 Cuando declara Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo David en ese salmo Demuestra su confianza absoluta en Dios Al declarar que el Señor es su pastor Y que nada le faltará Y que si Él es Dios Va a estar siempre cuidando de nosotros Así que yo te profetizo familia de la fe Que aunque hayas empezado mal Vas a terminar muy bien Yo te profetizo que cuando vengan circunstancias negativas sobre ti Tengas la fe absoluta de que Dios te defenderá Yo te profetizo que no se duerme quien cuida tu alma Que Él va a guardarte de que resbales Y no sé qué situación adversa estés viviendo Alguna enfermedad te está perturbando Algún problema financiero te roba la paz Pero más Quiero darte una palabra de Dios Respiro y liberación vendrán a tu vida Llénate de paciencia Llénate de firmeza Llénate de fe Porque la recompensa que viene Fue la misma de Mardoqueo Vas a ser protegido Vas a ser promovido Vas a ser preeminente delante de tu generación Dios es un Dios bueno Él va a traer protección a tu vida No permitirá que tu pie resbale Familia de la fe Jamás duerme Jamás duerme El que cuida tu alma No se adormece Quien cuida tu vida Va a venir favor sobre ti Un favor que ganó Mardoqueo delante de Esther Que ganó delante del rey Esto pasó también con José Que ganó favor con Potifar El carcelero y con Faraón Viene un tiempo de favor Que va a permitir que las puertas Se abran en tu vida Es algo que viene añadido Cuando nos mantenemos firmes En las promesas de Dios Y vendrán también Y te lo profetizo Bendiciones inesperadas Amán tenía posesiones Una casa y todo eso Se lo entregaron Bendiciones que él no estaba buscando Ni pidiendo Pero que Dios en su misericordia Tenía preparado para Mardoqueo La bendición Dice el libro de Job 29.13 Que se iba a perder Venía sobre mí Hay muchas bendiciones Que están allí Que te pertenecen Y que Dios te va a entregar Así que prepárate Prepárate para un tiempo De protección Favor Y bendiciones inesperadas Porque respiro Y liberación Vendrán de algún lado Amén Familia ¿Lo crees conmigo también? ¿Crees que Dios Es un Dios bueno Y que a pesar De las situaciones adversas Que estés viviendo Tu matrimonio O con un hijo O en tu empresa Dios Sabrá Respondernos Con mucha firmeza Vamos a mantenernos En nuestros principios No vamos a ceder A nada Vamos a mantenernos Fieles a las promesas De Dios Un gusto Poder compartir contigo Siempre Estas pequeñas reflexiones Pero que están llenas Llenas de vida Porque son La palabra de Dios Es la bendición De Dios Salmo 119 Termino con esto Decláralo Tú eres mi escondite Y mi escudo En tu palabra He puesto mi esperanza Que esta mañana Tú puedas decir eso Tú eres mi escondite Y mi escudo En tu palabra He puesto Mi esperanza Amén Familia de la fe Les amo Bendiciones Chao Chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural SOS para tu vida